Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. A pesar de la guerra que desde los cuerpos de seguridad del Estado se libra contra todas las formas de crimen organizado, a pesar que los mismos Observatorios contra la Violencia, tanto oficiales como civiles, reconocen reducción en estadísticas globales de criminalidad, a pesar de todo esto, los crímenes por cobro de impuesto de guerra siguen campantes, matando personas en sus centros de trabajo y cerrando cientos de negocios en todo el país. Desde muy temprano en la madrugada, miles de trabajadores de distintas casas y marcas van en sus camiones distribuidores llevando productos que abastecen pulperías y mercaditos. Va la leche, la leche, los jugos, ¿cuánto le dejamos, señor? ¿Cuánto le dejamos? Déjame ver, espérame, déjame tres cajas de jugo y dos de leche, papá. ¡Ay no, Dios mío, Dios mío, los mataron! Mataron al conductor y al ayudante del carro repartidor, ¡qué barbaridad! ¡Auxilio! ¡Ayúdala, por favor! Otro asesinato a empleados de carros distribuidores En menos de un mes, solo en la ceiba, cobradores del impuesto de guerra han asesinado a tres conductores de carros repartidores de productos lácteos. Interrumpimos esta programación para informarles que otro lamentable hecho de delincuencia hace algunos instantes. Delincuentes que cobran el impuesto de guerra han incendiado otro carro repartidor en una colonia de San Pedro Sula. Afortunadamente, el conductor logró huir de los malvivientes. Mientras los vecinos contemplan impavidos cómo se consumen llamas el vehículo. Gracias, compañeros. Señora, señora, ¿puede contarnos qué fue lo que pasó? Cuéntenos. ¡Ay no, mire! Yo estaba cocinando cuando escuché unos disparos. Y cuando salí, los mareros estaban rociando con gasolina el carro. Y mejor me metí, usted ya sabe, porque eso no perdió a nadie, usted. Los negocios siguen cerrando. Muchos carros repartidores siguen ardiendo. En las barberías ya no se corta pelo, se cortan vidas. También por el maldito impuesto, como ocurrió en la Lima recientemente. Dios nos guarde. Por cierto, cuentan feligreses católicos que allá en Danlí hasta llorando está una virgen por tanto crimen. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Gracias. Gracias. Gracias.